¿Puedes explicar qué es esto? No, 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 señor. ¿Qué cara es esto? No, no, tranquilo, nada. Yo te di mi confianza y me pegas así. Tienes razón, señor, pero no estás haciendo nada. Nada, no tenías ni un peso, no tenías ni para comer y me pegas de esta forma. Por favor. Tú dime. Por favor. 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 Ahora la pregunta es, ¿por qué será que estos chavos no tienen esa confianza para ir a hablar con Antonio? ¿Será porque Antonio no lo permite? Antonio no los escucha, Antonio no los entiende. ¡Ojo! A todos los padres y madres que me están viendo en casa. Se los dije hace un ratito y se los vuelvo a repetir. Lo único que logramos con estas actitudes tan intransigentes, con esta falta de comunicación, es orillar. No estoy diciendo que esté bien de parte de nuestros hijos, pero lo único que hacemos es orillarlos a tomar pésimas decisiones, ¿eh? Pésimas decisiones. Bueno. Quiero conocer a Ileana, pero antes quiero que me digas. ¿Pensaste en lo que te dije? ¿Qué estás haciendo tú al respecto, Tania? ¿Qué estás haciendo? Gabi, yo he intentado varias cosas para que mi papá me deje. Yo ahorita me estoy concentrando en mis estudios. Estoy tratando de terminar la carrera que, por cierto, él eligió por mí, no me dejó elegirla yo. Yo quería estudiar otra cosa. Él fue, él se me sobrepuso y dijo, tienes que estudiar esto porque es lo único que te va a dar. Voy a lo mismo, voy a lo mismo. Si no quieres seguir bajo lo que dice tu papá que hagas, bajo su yugo, mi reina, tienes que hacer algo al respecto. Si no, así vas a seguir toda tu vida, ¿ok? Quiero conocer a Ileana. Ileana. ¿Cómo estás, Ileana? Bienvenida. Buenas tardes, Gabi. Buenas tardes, Gabi. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Liliana, yo no me... Bueno, no me puedo ni imaginar el ambiente de tu casa, ¿eh? Una guerra constante con tus hijas. Así es, así es. Mira, Gabi, este... Yo no estoy de acuerdo en la forma en que está actuando este señor que se dice ser mi marido, Antonio, porque siempre, siempre ha maltratado a mis hijas. No, Liliana, Liliana, este señor es tu marido, tú lo elegiste, y por lo que veo, tú tampoco estás haciendo nada al respecto. Sí, yo me aguanté mucho tiempo, me callé por mis hijas. ¿Por qué? Porque lo hice por amor y me aguantaba sus maltratos. Ahorita ya mis hijas ya están grandes y ellas ya se pueden ser autosuficientes. No, no lo pueden ser, Gabi. ¿Puedo opinar algo? Mi hija tiene una relación con Marco y él no está de acuerdo. Él se mete mucho. Siempre los está hostigando. Yo no sé por qué se mete y siempre le está hartando la vida a mis hijas. Porque soy el papá. Soy el padre. Sí, sí, eres el papá. Sí, pero tú no te pusiste a pensar cuando nos maltrataste. Ahorita sí. Mira, mira, Gabi. No los he maltratado. Les he dictado reglas. Permíteme. Les he dictado guía. Permíteme. Es lo que he hecho. Y me da fraudo a mi hija en este momento. Gabi, yo les quiero hacer... Te quiero hacer una pregunta a ti, Liliana, y le quiero hacer una pregunta a todas las mujeres que nos están viendo en casa. Tú dices, Liliana, yo tenía que aguantar, yo aguanté por mis hijas. Uno, ¿por qué te lo tenías que aguantar? Y dos, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿Qué le enseñaste a tus hijas? ¿Qué aprendieron tus hijas? Aguantar. Aguantar. Porque, señores, perdón, uno predica con el ejemplo. Entonces, ah, no, ya cuando mis hijas estén grandes, ahí es cuando yo... No, señores, ya ustedes las enseñaron a ser sumisas, aguantar maltratos. Por favor. No, Gabi, ¿me permites? Mira, hace años yo estaba enamorada de este señor y sigo enamorada. Él siempre me trae compromesas de que va a cambiar y va a cambiar y nunca cambia. Siempre es lo mismo. Ya se te olvidó cuando me tuve que salir de la casa, cuando las niñas estaban chiquitas y me maltrataste. Agarré a mis niñas y me tuve que salir, me fui y regresaste a casa. No te maltraté. Fuiste a casa de mí. Sí me maltrataste porque estuviste a punto de golpearme. No, maltratarme y aventarme la comida y decirme, ten, come, porque yo ya cumplí. Eso no es cuidarme, eso no es quererme. Me fui con mi madre y ¿qué hiciste? No fuiste llorando y voy a cambiar. Ándale, dame otra oportunidad. Sí, lo he hecho. Ya ahí voy. ¿Qué cambiaste? ¿Pero qué cambiaste? Lo he hecho. ¿Metiéndote con mis hijas? Prohibiéndole su relación. Ella me detrás de mí. Estoy de acuerdo en que eso no es cuidarte ni es quererte, pero ¿y qué tanto te quisiste tú a ti misma? Nunca me dejó, Gaby. Siempre que me quería arreglar. ¿Qué tanto te quisiste tú a ti misma? Es que lo mismo le estoy diciendo a tu hija. Señores, es muy fácil ir por la vida culpando a los demás de todo lo que nos pasa. Pero cada quien es responsable de su propia felicidad. Así como hace muchos años, señora, porque no me lo vas a negar, te escapaste a tu casa por seguir a Antonio. No, él fue por mí porque ya me había ido. Y pasaste días incluso sin comer. Mira, yo mis papás no estaban de acuerdo con nuestra relación entre él y yo. Al grado de que me llevaron a Veracruz, al pueblo de mi mamá, me estuvieron que esconder. Este señor fue, me enredó, me dijo que iba a cambiar, que nos fuéramos y me fui con él. La verdad, sí cometí ese error, me fui con él. Y lo he hecho. Permíteme. Solamente seguir lo que yo digo es todo. Tuvimos tres hijas, pero a base de eso me trajo tres años muerta de hambre, de arrimada. No teníamos ni para pañales que ya teníamos ahora sí que era niña y ni siquiera tuve que agarrar. Ya se te olvidó cuando agarré tu playera como pañales y envolví a mi hija y tú venías de parrón y venías. Haz ponle lo que quieras. Yo te dije, voy a estar contigo. Liliana. Y simple y sencillamente son cosas que no. Liliana, ¿y quién lo escogió? Pues yo, pero... ¿Quién tomó la decisión? O sea, ¿de verdad ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Qué buen ejemplo le han dado a sus hijas? ¿Qué no se están dando cuenta que tan está a dos de hacer exactamente lo mismo que ustedes hicieron? ¿Qué no se dan cuenta de eso? ¿Y qué creen? Va a ser por amor. Ahora, hay que preguntarle si es por un amor malentendido, si es por salirse de la casa, si es por salirse de este infierno en el que están viviendo todos. ¿No es un infierno? Este maltrato... No, perdóname. Antonio, perdón, pero es lo que parece. Me tengo que ir a una recomendación comercial, pero no es posible. Mira, yo te aseguro que la vida que ustedes tienen ni tú la disfrutas. Es un ejemplo. Ni tú la disfrutas. ¿No es un infierno? Porque tú no las vas viviendo. como adultos, familia, comprendemos que nuestros padres nos disten guías a seguir. Sin embargo, como hijos, también es nuestro deber hacerles comprender el valor que le damos a nuestra libertad y, sobre todo, lo que estamos dispuestos a hacer para protegerla. Vamos a querernos un poquito nosotros, vamos a responsabilizarnos de nuestros actos.